Dinero rápido. Salmos para atraer riqueza. Hola amigos de Alas Divinas. Hoy les traigo una poderosa oración de salmos para atraer riqueza y prosperidad a sus vidas. Escuchar estas palabras sagradas puede abrir los caminos para oportunidades financieras inesperadas. E incluso acercarte a la suerte en la lotería. No olvides suscribirte al canal. Dar like y compartir este vídeo con aquellos que también buscan abundancia. Que la bendición te acompañe. Deja tu comentario de fe. Escucha los salmos con fe y siente las palabras de las afirmaciones con la esperanza de que Dios vela por ti. Estas afirmaciones y salmos realizarán un verdadero milagro en tu vida. Repite este vídeo todos los días. Créeme, es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Afirmaciones de fe. Yo atraigo el dinero de manera fácil y rápida. La abundancia financiera fluye hacia mí cada día. Estoy abierto a recibir riqueza en todas sus formas. El dinero llega a mí sin esfuerzo. Cada día soy más próspero y abundante. Mi vida está llena de oportunidades para ganar dinero. Atraigo oportunidades financieras con facilidad. El dinero circula libremente en mi vida. Estoy en sintonía con la energía del dinero. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alegrense y gócense las naciones. Porque juzgas al pueblo con equidad y guías a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra. Afirmaciones de fe. Mi mente está programada para atraer abundancia. El dinero me ama y siempre está a mi alcance. Vivo una vida de riqueza y éxito. El dinero viene a mí de fuentes esperadas e inesperadas. Estoy destinado a ser financieramente próspero. Mis ingresos aumentan constantemente. Cada día mis finanzas mejoran. Estoy agradecido por la abundancia que me rodea. Yo merezco ser rico y exitoso. Mis pensamientos están alineados con la riqueza. Salmo 36. Transgresión habla al impío en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí. Y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Afirmaciones de fe. Estoy atrayendo dinero de manera constante y fácil. Soy un imán para la prosperidad financiera. Tengo la capacidad de crear riqueza infinita. El dinero está disponible para mí en todo momento. Mis decisiones financieras siempre son acertadas. Estoy rodeado de oportunidades para ganar más dinero. Cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Agradezco cada cantidad de dinero que recibo. Mi riqueza financiera aumenta cada día. Estoy en el camino correcto hacia la libertad financiera. Salmo 3. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? Son muchos los que de mí aseguran. Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello. Y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por todas partes. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rompe los dientes de los malvados. Del Señor viene el rescate. Que tu bendición esté sobre tu pueblo. Afirmaciones de fe. La riqueza y la prosperidad son mi estado natural. El dinero viene a mí de manera inesperada y milagrosa. Estoy creando una vida llena de abundancia financiera. Estoy listo para recibir grandes sumas de dinero. El éxito financiero es parte de mi vida diaria. Cada vez que respiro, la riqueza se multiplica en mi vida. Estoy rodeado de riqueza en todas partes. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. El dinero es una herramienta que utilizo para el bien. Siempre tengo suficiente dinero para todo lo que deseo. Salmo 93. El Señor reina, se ha revestido de esplendor. El Señor se ha revestido y ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no será removido. Tu trono está firme desde tiempos antiguos. Tú existes desde la eternidad. Los ríos han alzado, Señor, los ríos han alzado su voz. Los ríos alzan sus olas resonantes. Pero más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los rompientes del mar, es el Señor en las alturas. Tus estatutos, Señor, son dignos de confianza. La santidad embellece tu casa por días sin fin. Afirmaciones de fe. Mi cuenta bancaria está creciendo constantemente. Soy digno de todo el éxito financiero que recibo. Estoy lleno de ideas creativas para generar dinero. Mi relación con el dinero es positiva y fluida. Confío en mi capacidad para atraer riqueza. Cada día me siento más seguro financieramente. El dinero es mi amigo y siempre me apoya. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí. Soy financieramente libre y siempre lo seré. Mi vida está llena de riqueza y abundancia. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que, aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no da a usura. Ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Afirmaciones de fe. Estoy alineado con la energía del éxito financiero. Cada día recibo más y más dinero. Tengo la capacidad de generar riqueza en cualquier situación. Todo lo que toco se convierte en oro. El dinero fluye hacia mí de múltiples fuentes. Mi éxito financiero es inevitable. Estoy en armonía con la abundancia infinita del universo. Todo lo que deseo financieramente ya es mío. Vivo en un estado constante de abundancia. La riqueza está siempre a mi disposición. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. ¿Has ungido con perfume mi cabeza? Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré. Para siempre. Afirmaciones de fe. Yo decido ser rico y próspero. Cada paso que doy me lleva hacia la abundancia. Confío en que el universo siempre provee para mí. El dinero llega a mí de maneras fáciles y perfectas. Mi vida es un reflejo de mi mentalidad de abundancia. Estoy agradecido por la riqueza que tengo y la que está por venir. Cada día recibo más bendiciones financieras. Estoy en paz con mi abundancia financiera. Mis creencias apoyan mi éxito financiero. Soy próspero en todo lo que hago. El dinero viene a mí rápida y fácilmente, siempre en abundancia. Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Retrocedan y sean humillados los que se complacen en mi mal. Vuelvanse atrás, a causa de su vergüenza, los que dicen. Ajá, ajá. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no te detengas. Afirmaciones de fe. Soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecerme. Cada decisión que tomo me acerca a mi libertad financiera. Mis ingresos se multiplican cada día. Estoy atrayendo oportunidades de negocio exitosas. Mi vida está llena de lujo y comodidad. Confío en que siempre tengo más que suficiente dinero para todo lo que necesito. Agradezco la abundancia financiera que fluye hacia mí sin esfuerzo. El dinero es una fuente de bienestar y me permite vivir mi mejor vida. Mi prosperidad inspira a otros a alcanzar su propio éxito financiero. Estoy constantemente rodeado de nuevas fuentes de riqueza y abundancia. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía, y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¿Y debajo de sus alas estarás seguro? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Afirmaciones de fe. La abundancia es mi estado natural y fluye hacia mí sin esfuerzo. Mis pensamientos positivos atraen riqueza y prosperidad continuamente. Estoy siempre en el lugar correcto para recibir oportunidades financieras. El dinero llega a mí fácilmente, sin estrés ni preocupación. Mi mente está completamente enfocada en la abundancia financiera. Soy un creador de riqueza y mi vida refleja abundancia en todos los aspectos. Cada día recibo más dinero del que gasto. Mi vida está llena de lujo, confort y libertad financiera. El universo me apoya en cada paso hacia mi éxito financiero. Estoy rodeado de personas que me inspiran a ser financieramente próspero. Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, escucha mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Y violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es quien sustenta mi vida. ¿El devolverá el mal a mis enemigos? Destruyelos por tu verdad. Con gusto te ofreceré sacrificios. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Afirmaciones de fe. Yo atraigo el dinero de manera fácil y rápida. La abundancia financiera fluye hacia mí cada día. Estoy abierto a recibir riqueza en todas sus formas. El dinero llega a mí sin esfuerzo. Cada día soy más próspero y abundante. Mi vida está llena de oportunidades para ganar dinero. Atraigo oportunidades financieras con facilidad. El dinero circula libremente en mi vida. Estoy en sintonía con la energía del dinero. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. ¿Te alaben los pueblos? Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Porque juzgas al pueblo con equidad y guías a las naciones en la tierra. ¿Te alaben los pueblos? Oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra. Afirmaciones de fe. Mi mente está programada para atraer abundancia. El dinero me ama y siempre está a mi alcance. Vivo una vida de riqueza y éxito. El dinero viene a mí de fuentes esperadas e inesperadas. Estoy destinado a ser financieramente próspero. Mis ingresos aumentan constantemente. Cada día mis finanzas mejoran. Estoy agradecido por la abundancia que me rodea. Yo merezco ser rico y exitoso. Mis pensamientos están alineados con la riqueza. Salmo 36. Transgresión habla al impío en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga a pie de soberbia contra mí. Imano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Afirmaciones de fe. Estoy atrayendo dinero de manera constante y fácil. Soy un imán para la prosperidad financiera. Tengo la capacidad de crear riqueza infinita. El dinero está disponible para mí en todo momento. Mis decisiones financieras siempre son acertadas. Estoy rodeado de oportunidades para ganar más dinero. Cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Agradezco cada cantidad de dinero que recibo. Mi riqueza financiera aumenta cada día. Estoy en el camino correcto hacia la libertad financiera. Salmo 3. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? Son muchos los que de mí aseguran. Dios no lo salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello. Y desde su monte santo él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones. Que me acosan por todas partes. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rompeles la quijada a mis enemigos. Rompe los dientes de los malvados. Del Señor viene el rescate. Que tu bendición esté sobre tu pueblo. Afirmaciones de fe. La riqueza y la prosperidad son mi estado natural. El dinero viene a mí de manera inesperada y milagrosa. Estoy creando una vida llena de abundancia financiera. Estoy listo para recibir grandes sumas de dinero. El éxito financiero es parte de mi vida diaria. Cada vez que respiro, la riqueza se multiplica en mi vida. Estoy rodeado de riqueza en todas partes. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. El dinero es una herramienta que utilizo para el bien. Siempre tengo suficiente dinero para todo lo que deseo. Salmo 93. El Señor reina, se ha revestido de esplendor. El Señor se ha revestido y ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no será removido. Tu trono está firme desde tiempos antiguos. Tú existes desde la eternidad. Los ríos han alzado, Señor, los ríos han alzado su voz. Los ríos alzan sus olas resonantes. Pero más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los rompientes del mar, es el Señor en las alturas. Tus estatutos, Señor, son dignos de confianza. La santidad embellece tu casa por días sin fin. Afirmaciones de fe. Mi cuenta bancaria está creciendo constantemente. Soy digno de todo el éxito financiero que recibo. Estoy lleno de ideas creativas para generar dinero. Mi relación con el dinero es positiva y fluida. Confío en mi capacidad para atraer riqueza. Cada día me siento más seguro financieramente. El dinero es mi amigo y siempre me apoya. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí. Soy financieramente libre y siempre lo seré. Mi vida está llena de riqueza y abundancia. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que, aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. ¿Quién su dinero no da ausura? Ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Afirmaciones de fe. Estoy alineado con la energía del éxito financiero. Cada día recibo más y más dinero. Tengo la capacidad de generar riqueza en cualquier situación. Todo lo que toco se convierte en oro. El dinero fluye hacia mí de múltiples fuentes. Mi éxito financiero es inevitable. Estoy en armonía con la abundancia infinita del universo. Todo lo que deseo financieramente ya es mío. Vivo en un estado constante de abundancia. La riqueza está siempre a mi disposición. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré. Para siempre. Afirmaciones de fe. Yo decido ser rico y próspero. Cada paso que doy me lleva hacia la abundancia. Confío en que el universo siempre provee para mí. El dinero llega a mí de maneras fáciles y perfectas. Mi vida es un reflejo de mi mentalidad de abundancia. Estoy agradecido por la riqueza que tengo y la que está por venir. Cada día recibo más bendiciones financieras. Estoy en paz con mi abundancia financiera. Mis creencias apoyan mi éxito financiero. Soy próspero en todo lo que hago. El dinero viene a mí rápida y fácilmente, siempre en abundancia. Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Retrocedan y sean humillados los que se complacen en mi mal. Vuélvanse atrás, a causa de su vergüenza, los que dicen. Ajá, ajá. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no te detengas. Afirmaciones de fe. Soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecerme. Cada decisión que tomo me acerca a mi libertad financiera. Mis ingresos se multiplican cada día. Estoy atrayendo oportunidades de negocio exitosas. Mi vida está llena de lujo y comodidad. Confío en que siempre tengo más que suficiente dinero para todo lo que necesito. Agradezco la abundancia financiera que fluye hacia mí sin esfuerzo. El dinero es una fuente de bienestar y me permite vivir mi mejor vida. Mi prosperidad inspira a otros a alcanzar su propio éxito financiero. Estoy constantemente rodeado de nuevas fuentes de riqueza y abundancia. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios. En quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Afirmaciones de fe. La abundancia es mi estado natural y fluye hacia mí sin esfuerzo. Mis pensamientos positivos atraen riqueza y prosperidad continuamente. Estoy siempre en el lugar correcto para recibir oportunidades financieras. El dinero llega a mí fácilmente, sin estrés ni preocupación. Mi mente está completamente enfocada en la abundancia financiera. Soy un creador de riqueza y mi vida refleja abundancia en todos los aspectos. Cada día recibo más dinero del que gasto. Mi vida está llena de lujo, confort y libertad financiera. El universo me apoya en cada paso hacia mi éxito financiero. Estoy rodeado de personas que me inspiran a ser financieramente próspero. Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, escucha mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Y violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, ¿Dios es el que me ayuda? El Señor es quien sustenta mi vida. ¿Él devolverá el mal a mis enemigos? Destruyelos por tu verdad. Con gusto te ofreceré sacrificios. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Afirmaciones de fe. Yo atraigo el dinero de manera fácil y rápida. La abundancia financiera fluye hacia mí cada día. Estoy abierto a recibir riqueza en todas sus formas. El dinero llega a mí sin esfuerzo. Cada día soy más próspero y abundante. Mi vida está llena de oportunidades para ganar dinero. Atraigo oportunidades financieras con facilidad. El dinero circula libremente en mi vida. Estoy en sintonía con la energía del dinero. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. ¿Te alaben los pueblos? Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alegrense y gócense las naciones. Porque juzgas al pueblo con equidad y guías a las naciones en la tierra. ¿Te alaben los pueblos? Oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra. Afirmaciones de fe. Mi mente está programada para atraer abundancia. El dinero me ama y siempre está a mi alcance. Vivo una vida de riqueza y éxito. El dinero viene a mí de fuentes esperadas e inesperadas. Estoy destinado a ser financieramente próspero. Mis ingresos aumentan constantemente. Cada día mis finanzas mejoran. Estoy agradecido por la abundancia que me rodea. Yo merezco ser rico y exitoso. Mis pensamientos están alineados con la riqueza. Salmo 36. Transgresión habla al impío en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia, es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga a pie de soberbia contra mí. Y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados, y no podrán levantarse. Afirmaciones de fe. Estoy atrayendo dinero de manera constante y fácil. Soy un imán para la prosperidad financiera. Tengo la capacidad de crear riqueza infinita. El dinero está disponible para mí en todo momento. Mis decisiones financieras siempre son acertadas. Estoy rodeado de oportunidades para ganar más dinero. Cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Agradezco cada cantidad de dinero que recibo. Mi riqueza financiera aumenta cada día. Estoy en el camino correcto hacia la libertad financiera. Salmo 3. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? Son muchos los que de mí aseguran. Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello. Y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones. Que me acosan por todas partes. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rompe los dientes de los malvados. Del Señor viene el rescate. Que tu bendición esté sobre tu pueblo. Afirmaciones de fe. La riqueza y la prosperidad son mi estado natural. El dinero viene a mí de manera inesperada y milagrosa. Estoy creando una vida llena de abundancia financiera. Estoy listo para recibir grandes sumas de dinero. El éxito financiero es parte de mi vida diaria. Cada vez que respiro, la riqueza se multiplica en mi vida. Estoy rodeado de riqueza en todas partes. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. El dinero es una herramienta que utilizo para el bien. Siempre tengo suficiente dinero para todo lo que deseo. Salmo 93. El Señor reina, se ha revestido de esplendor. El Señor se ha revestido y ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no será removido. Tu trono está firme desde tiempos antiguos. Tú existes desde la eternidad. Los ríos han alzado, Señor, los ríos han alzado su voz. Los ríos alzan sus olas resonantes. Pero más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los rompientes del mar, es el Señor en las alturas. Tus estatutos, Señor, son dignos de confianza. La santidad embellece tu casa por días sin fin. Afirmaciones de fe. Mi cuenta bancaria está creciendo constantemente. Soy digno de todo el éxito financiero que recibo. Estoy lleno de ideas creativas para generar dinero. Mi relación con el dinero es positiva y fluida. Confío en mi capacidad para atraer riqueza. Cada día me siento más seguro financieramente. El dinero es mi amigo y siempre me apoya. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí. Soy financieramente libre y siempre lo seré. Mi vida está llena de riqueza y abundancia. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que, aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. ¿Quién su dinero no da a usura? Ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Afirmaciones de fe. Estoy alineado con la energía del éxito financiero. Cada día recibo más y más dinero. Tengo la capacidad de generar riqueza en cualquier situación. Todo lo que toco se convierte en oro. El dinero fluye hacia mí de múltiples fuentes. Mi éxito financiero es inevitable. Estoy en armonía con la abundancia infinita del universo. Todo lo que deseo financieramente ya es mío. Vivo en un estado constante de abundancia. La riqueza está siempre a mi disposición. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. ¿Has ungido con perfume mi cabeza? Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré. Para siempre. Afirmaciones de fe. Yo decido ser rico y próspero. Cada paso que doy me lleva hacia la abundancia. Confío en que el universo siempre provee para mí. El dinero llega a mí de maneras fáciles y perfectas. Mi vida es un reflejo de mi mentalidad de abundancia. Estoy agradecido por la riqueza que tengo y la que está por venir. Cada día recibo más bendiciones financieras. Estoy en paz con mi abundancia financiera. Mis creencias apoyan mi éxito financiero. Soy próspero en todo lo que hago. El dinero viene a mí rápida y fácilmente, siempre en abundancia. Salmo 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Retrocedan y sean humillados los que se complacen en mi mal. Vuélvanse atrás, a causa de su vergüenza, los que dicen. Ajá, ajá. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no te detengas. Afirmaciones de fe. Soy merecedor de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecerme. Cada decisión que tomo me acerca a mi libertad financiera. Mis ingresos se multiplican cada día. Estoy atrayendo oportunidades de negocio exitosas. Mi vida está llena de lujo y comodidad. Confío en que siempre tengo más que suficiente dinero para todo lo que necesito. Agradezco la abundancia financiera que fluye hacia mí sin esfuerzo. El dinero es una fuente de bienestar y me permite vivir mi mejor vida. Mi prosperidad inspira a otros a alcanzar su propio éxito financiero. Estoy constantemente rodeado de nuevas fuentes de riqueza y abundancia. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía, y castillo mío, mi Dios. En quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Afirmaciones de fe. La abundancia es mi estado natural y fluye hacia mí sin esfuerzo. Mis pensamientos positivos atraen riqueza y prosperidad continuamente. Estoy siempre en el lugar correcto para recibir oportunidades financieras. El dinero llega a mí fácilmente, sin estrés ni preocupación. Mi mente está completamente enfocada en la abundancia financiera. Soy un creador de riqueza y mi vida refleja abundancia en todos los aspectos. Cada día recibo más dinero del que gasto. Mi vida está llena de lujo, confort y libertad financiera. El universo me apoya en cada paso hacia mi éxito financiero. Estoy rodeado de personas que me inspiran a ser financieramente próspero. Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, escucha mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Y violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, ¿Dios es el que me ayuda? El Señor es quien sustenta mi vida. ¿El devolverá el mal a mis enemigos? Destruyelos por tu verdad. Con gusto te ofreceré sacrificios. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Queridos amigos de alas divinas. Con estos salmos y afirmaciones espero haber dejado tu corazón más ligero y lleno de esperanza. Les pido amablemente que se suscriban a este canal de fe. Deja tu me gusta y tu comentario. Comparte con un amigo que necesite esta oración. Que tengan todos una bendecida semana y la prosperidad financiera que tanto se merecen. Amén.